Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Muchos dicen conocerme y es muy fácil especular Y no lo juzgo, eso es humano y natural Oye, a veces uno cree saber de los demás Pero ni un 20%, es decir, ni la mitad Todo lo que yo he vivido, ya son 39, aquí de pie yo sigo No pudieron mis enemigos, nah, oye Y la verdad, sacando cuentas, mirando al espejo Yo fui mi único enemigo Del bareto pa' las percos, cada día más terco Sin disciplina para que estén el talento Pero Diosito me dio otra oportunidad Levanté la cara y no le pienso bajar, N.I.C.K Colombia a mí me hizo renacer, en verdad la palabra tiene poder Quién iba a votar y quién iba a creer, que desde Medellín el mundo yo iba a romper No hay recuerdo que no duela, zapatos sin suela, la misma ropa con orines pa' la escuela Oye, ja, pero tironía Y ahora son dos Che Gabbana pa' salir todos los días Y aunque lo material, no llena como lo sentimental No hay un premio que se pueda comparar, ja Como el rostro de mi viejo al observar, la nueva casa que le regalé aunque no era navidad La gente que estuvo conmigo Gracias a los fans y a ciegos por ser mis mejores amigos Compañero de batalla en este destino Eso vale más que 20 discos de platino Da un break pa' decir esto